Hola y bienvenidos a mi canal. Nazli TV. Hoy estamos aquí con una noticia sobre Ibrahim Selicol. Y Virce Akalai. En mi canal, veamos que pasa frente a Ibrahim Selicol y Virce Akalai. Puedes ver mi vídeo hasta el final, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta, gracias y pasemos a mi vídeo. Ibrahim Selicol y Virce Akalai se juntaron y disfrutaron de unas maravillosas vacaciones. En un crucero. Dos amigos han planeado unas vacaciones de ensueño para presenciar el impresionante. Paisaje durante una semana en un lujoso y cómodo barco. Partiendo de Kusadasi. La perla de Turquía en el mar Egeo, el barco navegó hacia un. Hermoso puerto en un mar en calma. El dúo participó en muchas actividades divertidas como cena a bordo, cócteles, fiestas de karaoke. Y actividades en el mar. El barco, que se detuvo en varios puertos de la isla para crear una magnífica vista. Nocturna. Regresó a Kusadasi al final del día. Virce e Ibrahim disfrutaron de la magnífica vista al mar y la suave brisa en sus cómodas. Cabinas a bordo. Aunque el alojamiento en el barco es bastante agradable y cómodo. Los dos amigos participaron. En muchas actividades divertidas en el barco durante sus vacaciones para aliviar su cansancio. Durante el viaje. El dúo participó en varios deportes acuáticos como natación, surf. Esquí acuático. Vela. Paddle surf y buceo. Participaron en varios recorridos culturales en los puertos y tuvieron buenas conversaciones. Con las personas que conocieron. Durante el crucero. Ibrahim y Virce llevaron el barco al medio. Del. Mar para ver la magnífica puesta de sol. Disfrutaron de la increíble vista de la puesta de sol y tomaron excelentes fotografías mientras. Disfrutaban del momento. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.